La vida en el espíritu. Juan Rademés Fernández. Prólogo. Un encuentro personal con Dios es la experiencia que transforma una vida para siempre. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Lamentablemente, hay muchos que aún cuando fueron trasladados al reino de la luz por la gracia y la verdad en Jesucristo, aún pululan por pasadizos oscuros porque, como Jacob, tienen a Dios en ellos y no lo saben. En esto estriba la importancia de este libro. No en lo mucho que dice, sino en lo que dice. No en lo tanto que revela, sino para qué lo revela. Y no en quién lo escribe, sino el por qué lo escribe. La vida en el espíritu muestra la vida de los hijos de Dios nacidos para vivir en el espíritu, lo cual se ha entendido en una manera muy superficial. Este libro abre nuestros ojos espirituales para ver la autoridad y señorío de Jesús sobre todos los espíritus y la existencia de un mundo espiritual al cual sólo se llega en la santidad. Entender que Dios es espíritu, que nos ha dado de su espíritu y nos ha hecho un espíritu con él, nos permite reconocer la naturaleza espiritual que mora en nosotros y que podemos vivir una vida cristiana victoriosa aún siendo carne y viviendo en esta dimensión de vida. Si hemos sido regenerados y vivificados en el espíritu, también tenemos la capacidad para vivir de una manera que jamás en la existencia natural podríamos hacerlo. Hay quienes pretenden llevar una vida espiritual en la carne, por lo que la vida cristiana se les hace vana y dura. Otros, como Pedro, quieren tratar los asuntos espirituales con armas carnales porque no han entendido las cosas celestiales, las cuales se disciernen espiritualmente. También ignoran que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes que intervienen en la vida del hombre para impedir que la vida de Dios se manifieste en ellos. Por eso, el mensaje de la vida en el espíritu toma relevancia en este tiempo cuando nos es necesario dar a conocer por todos los medios, a los pueblos y a todas las naciones, las buenas nuevas de Dios, pues el cristiano auténtico no se manifiesta en la carne sino en el espíritu. No obstante, para caminar ese camino nuevo y vivo se necesita más que una disposición, se requiere de una revelación por el espíritu y dejarse guiar por él. No basta tener una información o referencia de lo que es Dios, es preciso tener una relación con él. Así, con el poder de su espíritu, él esculpe en tu corazón su carácter y en su propósito va aumentando tu fe. Por tanto, conocer la vida en el espíritu te permite entender la esencia del nuevo nacimiento y la diferencia que existe entre la vida de un cristiano nacido por voluntad de Dios, engendrado por el poder del espíritu y la de un religioso, producto de un adoctrinamiento. Esa es la importancia de esta enseñanza que nos da a conocer el fundamento incomovible de la verdad de Dios. Es en nuestra naturaleza espiritual que los creyentes somos consolados, alimentados y edificados. Como bien dice el pastor Fernández, la efectividad de la palabra de Dios en un hombre estriba en que la crea, en que la obedezca y en que la viva. Sólo el que ha nacido de nuevo puede creer en la verdad, obedecer la voluntad de Dios y vivir la vida en el espíritu. El contenido de esta obra tiene una tremenda demanda de santidad y de vida íntegra delante de Dios y de los hombres. En él se puede comprobar que el mensaje del hombre no tiene poder ni en él hay eficacia y que sólo en Dios está la vida. Las páginas de este libro te mantienen en el camino y su mensaje te lleva a las alturas, a la intimidad con el Señor, allí donde sólo se entra postrado. Una vez oí que escalar hasta la cima de una montaña bien alta requiere constancia y un gran esfuerzo, pero más que todo llevar únicamente las cosas necesarias. Es decir, no lo que consideres necesario ni tampoco aquello que creas poder echar de menos, sino sólo aquello que es absolutamente y estrictamente imprescindible. Esto también lo aprendí aquí, capítulo a capítulo, palabra por palabra, A medida que empezó el ascenso, la edición, comencé a desechar mis buenas ideas. Seguir subiendo me llevó a desistir en indagar en otras fuentes. Una escalada más hizo que dejara a un lado mis conocimientos literarios, un poquito más arriba mis sinceras opiniones, un paso más adelante la ligereza de los cortes editoriales. En otra subidita aprendí la prudencia en la toma de decisiones y en el otro paso más arriba el de dejar de hablar para poder oír. Hasta que llegué a la cima, al cumplimiento del propósito. Hoy que escribo estas líneas y recuerdo el trayecto, veo infinidad de cosas que fui dejando en el camino y las que se quedaron conmigo, y me doy cuenta de que sólo me quedó la Biblia y un corazón dispuesto a ser enseñado por Dios. Así que cuando bajé, ya no tenía nada de lo mío, pero sí mucho de lo de mi Señor. Tremendo peso de gloria. En la edición de esta obra invertimos más de un año para desesperación de los hermanos que han aguardado el libro con tanto gozo y alegría. Pero como dijo alguien, lo importante no es llegar solo ni pronto, sino todos y a tiempo. Este libro fue escrito en el Kairos de Dios, en el tiempo de su perfecta voluntad, pues no se ha escrito para coronar el sueño de un predicador, sino por mandamiento del Espíritu. Y lo creemos porque en el proceso de edición Dios no solamente nos dio un producto físico, sino que hizo una obra espiritual en nuestra vida. Tal como dice Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Es la única manera en que puedo definir lo que ha sido su obra intrínseca en mí de manera progresiva. Primero, me capacitó dinamizándome con el derramamiento de su Espíritu Santo y sus dones, a fin de que lo que editara no lo hiciera por referencia sino por experiencia propia. Segundo, a través de cada capítulo fue quemando las grosuras en mi vida, con su fuego intenso y purificador, por lo que necesariamente tuve que renunciar a mis cosas para sobrevivir abrazando las suyas. Tercero, me unió en el Espíritu de una manera muy especial con el Pastor Fernández, de forma tal que capté el Espíritu de la Palabra, y para que no se pierda nada, pude juntar los panecillos que se quedaron dentro de la cesta y recoger las migajas que cayeron de la mesa. Cuarto, me dio la madurez en el Espíritu para conocerle, creerle y entender la obra que puso en nuestras manos y poder llevarla a cabo. Y quinto, derramó en mí su gracia y me bendijo con su poder, pues debo decir hoy que he terminado mi labor en paz y con un gozo indescriptible en el Espíritu. En este libro, la verdad de Dios nos toca de manera fulminante, rompiendo los terrojos de nuestra inconsciencia, atando al hombre fuerte en nosotros y dinamitando las fortalezas desde el fundamento, para poner el suyo que es incomovible. Porque cuando llega el mensaje de Dios sin manipulación, sin mezcolanza a nuestra vida, el Espíritu desata los lomos, abre las puertas, endereza los lugares torcidos, derriba y quebranta las puertas de bronce, y hace pedazos los cerrojos de hierro para darnos los tesoros escondidos y los secretos muy guardados que sólo Dios tiene y puede dárnoslos a conocer. Todo lo que el Señor nos da tiene un valor incalculable, porque fue llamado a la existencia para cumplir un propósito santo en nosotros, ya sea en pruebas y aflicciones cuyo resultado es el aumento de nuestra fe, o para honra cuyo fin es la glorificación de su nombre en nuestra vida. Puedo definir la vida en el Espíritu como un compendio de la vida del hombre nacido de nuevo, pues toca todas las esquinas de la vida de un creyente iluminándolas de forma tal que nos hace dejar nuestros propios caminos. Lo que creo, considero y opino para andar enteramente en el de Dios, que es la esencia de todas las cosas. Sus bases son bíblicas y sus referencias tomadas directamente de la Biblia, enriquecidas con acertadas ilustraciones y vivencias personales del autor. Esta obra no es sectaria, ni su contenido defiende dogmas de iglesia alguna, sólo reproduce fielmente el consejo del Señor para su iglesia y aquello que el Espíritu quiso añadirle en su soberana voluntad, pues su condición estuvo entretejida en cada capítulo y fuimos sensibles a su dirección en todos los aspectos, aún en los técnicos. Por tanto, una cosa puedo afirmar, y es que si lees este libro con el espíritu adecuado serás muy bendecido, pues aparte de que se hizo con amor, su contenido te edificará. Fue escrito en un tono íntimo y espiritual. En su mensaje encontrarás que más que una exhortación personal es un ruego en el espíritu a fin de que tu hombre nuevo sea dinamizado en todo lo que Dios te ha dado. No quiero concluir este prólogo sin antes destacar la vida de aquel que fue usado por el Señor como vaso para llevar este mensaje, no sólo a sus iglesias, sino a todas las naciones. No es lenguaje del reino destacar las cualidades de los hombres, pero creo que esta pieza amerita dejarte conocer, aunque sea un poco quién es el autor de este libro, nuestro muy amado pastor Juan Radamés Fernández. Los que hemos tenido el privilegio de conocerlo en la intimidad no podemos hacer otra cosa que alabar a Dios por su vida y darle gracias por su testimonio. Este libro constituye el fruto de su vida entregada completamente a Dios desde su adolescencia. Su mensaje genuino y sus enseñanzas experimentadas son perlas preciosísimas que nos obligan a atesorarlas y a tomarlas en cuenta en este camino. Trabajar a su lado me dio la ventaja de constatar que este siervo de Dios vive lo que predica y que su vida está comprometida con Dios y con la verdad. Nada pude editar que después no pudiera comprobar, en su hablar, en su andar y en su pensar. Imitar su vida y seguir su ejemplo simplemente es una manera sabia de empezar a vivir la vida según el espíritu y el andar propio de un hombre de Dios. Finalmente dejo a tu consideración todo el consejo de Dios plasmado en este libro esperando que encuentres en sus páginas la vida de los engendrados por Dios, nacidos para vivir en el espíritu. Ruego al Señor que sople en ti para que disciernas lo que leas y hagas vida en ti lo que te revele. Estar conscientes de lo que somos en Dios es lo que nos aparta de una vida cristiana débil y sin fruto cuando ya Dios rompió nuestras ligaduras, quitó las cargas de opresión y nos dio la libertad de su espíritu para que en el poder de su fuerza rompamos todo yugo y podamos vivir en este mundo con paz. Doy gracias desde ya al único y sabio Dios rogándole que supla en tu vida a través de este mensaje todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria para vivir una vida victoriosa en el espíritu en nuestro amado Señor Jesús, pues si vivimos por el espíritu es necesario que también andemos por el espíritu. Amén. Maritza Mateo, Editora, Noviembre 2001.